Van a ser tan emocionantes o quizá más que lo que hemos visto hasta ahora, nos reencontramos en nada, unos 10 minutillos, ¿no, Pere? Efectivamente, para ahora cuando se confirmen también los resultados que nos vayan llegando de los otros partidos para poder hablar de cómo están las distintas situaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!